Una muchacha está sentada, rodeada de hombres, brinda una copa Una muchacha está sentada, rodeada de hombres, brinda una copa Ella no sabe el calor de madre, solo las cantinas son su refugio Un lindo anillo lleva en su dedo, con iniciales de dos que se amaron Ella entre lágrimas brinda y grita, que un día un mal hombre destruyó su vida Si destruyó su vida, triste la historia de aquella muchacha Que por su inocencia está sufriendo Ella entre lágrimas cuenta sus penas, que no conoce cariño de nadie Cuanta tristeza refleja su rostro, de sus labios rojos se fue la sonrisa Ella fue pura, inocente niña, con mil mentiras se burlaron de ella ¡Ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!